Vamos a estar hablando de dos grandes teorías de los enlaces a nivel cuántico o mecánica cuántica porque obviamente la teoría de Lewis es muy útil pero a su vez es un poco anticuada o no muy adaptable Entonces vamos a hablar de mecánica cuánta, hay dos grandes teorías Iniciando la teoría de enlace de valencia, que es la que vamos a estar tratando ahorita y la teoría de orbitales moleculares, que viene siendo una poquito más compleja No la voy a tratar tanto porque la más interesante, fácil y pertinente de estudiar es la primera teoría del enlace de valencia Que rápidamente les digo, supone que los electrones ocupan orbitales atómicos de los átomos individuales Y va a estar diciendo que un orbital se junta con otro orbital para formar un orbital híbrido Y así va a formar un enlace La teoría de orbitales moleculares es un poco más compleja Viene siendo la formación de orbitales a partir de los orbitales atómicos Y les traje aquí dibujitos para que vean más o menos de qué vamos a estar bien Pero obviamente en cada uno de estos los voy a estar explicando Esto de acá viene siendo más del modelo 2 Número 2 Esto de acá viene siendo el modelo número 2 Esto creo que viene siendo el modelo número 2 Todo esto de antibonding, antibonding, antienlaces, etc. Es de este de acá Del modelo número 1 no es traje Pero pues ya vamos al siguiente video Que viene siendo propiamente autoridad del enlace de valencia ¡Gracias! ¡Gracias!